Hay alguien que no se nos ha pasado por alto, no, 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 sino que ya está casado, ya no puede ser uno de los codiciosos, son de los más convenciados, ya no puede, ya es el papel quemado señores, ¿sí o no Harry? Así parece, así parece. Así es, en su momento de haber estado, ¿no? ¿O puede estar en la lista de los casados más sexys? Puede ser, en realidad nunca me he visto vinculado en ese tipo de categorías, pero si por ahí me toman en cuenta no hay problema. No hay problema. Oye, ¿me volviste a bailar? Nuevamente bailando en las filas del Grupo Latinos, después de cuatro años pues de para de haberme solo dedicado a la música, a los temas musicales, a Harry Líbrido, Enamorado, Cuánto te amo, Sicaria del amor, bueno, varios temas. El último que no tuve la oportunidad de venir a promocionar se llama Ven y Baila, pero bueno, hoy gracias a la invitación de ustedes. O sea que llegamos como ya Harry Líbrido está bien posicionado, ahora es el momento de volver un poco a hacer lo que te apasiona y lo que te conocemos desde que eras un pibe, como dirían en la gente. Sí, retomar nuevamente y en realidad lo hice porque me sentí muy a gusto pues con personas como, bueno, ahora mi esposa que es Janet, Alejandro, que formó parte del Grupo Latinos desde hace muchísimo tiempo. Jorge de la Máquina, son integrantes que suman en el grupo y que son de mucha trayectoria, entonces dije bueno, es el momento y como justamente por pretexto y yo competir en el Nuestro Guayaquil, comencé a bajar de peso. ¿Competiste en el Nuestro Guayaquil? Iba a competir, no llegué hasta la competencia del último mes, no, qué malo, no llegué hasta la última instancia porque me dediqué 100% a ensayar, cumplía con tres o cuatro horas de ensayo diario, entonces aparte de eso estaba enseñando con el Grupo Latinos, entonces no pude dedicarme 100%, pero bueno, ahí me quedó la buena figura de bailarín. Claro, me parece genial, o sea que grababa el latino con Harry Líbrido, cantan, bailan y demás, porque los chicos también bailan contigo, ¿verdad? Claro, claro, también. Bueno, entonces vamos a cantar, vamos a bailar, ¿me parece? Vamos a hacer este tema, sí. Y bueno, y para la gente en la que se pregunta de esta canción, ya está el video en YouTube, se llama Ven y Baila, el canal oficial de Harry Líbrido. No tuve la oportunidad de traerlo porque créeme lo que vengo de otra presentación, sí, pero la próxima vez aquí prometo. Si no, lo ven en YouTube. ¿Dónde te ven? ¿En las redes sociales? ¿Dónde estás? Bueno, Instagram, Harry Líbrido, Twitter, Harry Líbrido. Perfecto, Ven y Baila. Ven y Baila. Señores, no importa que... Esos son los latinos. No se acuerdan. Están calentando los latinos. Señores, no importa que sea lunes, hoy Ven y Baila con Harry Líbrido. ¡Viene!